¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuatro, Vivas, cinco, Carrizo, seis, Fabri, siete, Martínez, ocho, Acuña, nueve, Chami, diez, Márcico, once, Carranza, el técnico Silvio Marzolini. Fernando Passini y los once de López y Caballero. Con el uno, Campañolo, dos, Vargas, tres, Basavilbaso, con el cuatro, Sergio Castillo, cinco, Luongo, seis, Zanetti, siete, Espalina, ocho, Mesque, nueve, Wilson Núñez, diez, Barrela, once, Hugo Castillo, los técnicos, Oscar López y Oscar Caballero. Todo preparado entonces para el comienzo de Boca frente al Deportivo Español. Chami, Márcico, Fabián Carrizo. Vargas. En el camino, Spalina. Ahí está Beto, Martínez, Chami, Chami, Vargas. El capitán del Deportivo Español. Vamos con los suplentes de Boca, por favor, Marcelito Benedetto. Doce Silva, trece Medero, catorce Soñora, quince pico, dieciséis Da Silva. Empalándola, buscando al uruguayo Martínez. Márcico, Macalister, Martínez, se prepara Carranza, tiene el gol, no. Y vamos ahora con los suplentes del Deportivo Español, Fernando Passini. Doce Raña, trece Orellano, catorce Rodríguez, quince Ergo, dieciséis Agoglia. No podía Hugo Castillo. Vas a Bilbaso, Zanetti, Martínez que le gana. Sigue Martínez y esto vale. Márcico, Márcico, llega el gol de Boca. Márcico, Campañuolo, Campañuolo, Márcico, todavía tiene la chance Boca. Hacia adentro alcanzó a cabecear el Betito Carranza, Chami. Todavía esperan Martínez y Márcico. Una oportunidad magnífica para Boca en los pies de Márcico. Y la primera pelota que toca Campañuolo, debutando en primera división. Wilson Núñez y ahora viene el Deportivo Español. Núñez, Núñez, Núñez y ahora lo tiene. Gol del Deportivo Español. Gol del Deportivo Español, Hugo Castillo. Hugo Castillo a los 5.40. De la tapada espectacular de Campañuolo. En el contraataque. La gran jugada de Wilson Núñez. Y el gol de Hugo Castillo. Desparramó a tres defensores de Boca, Wilson Núñez. Y ante la salida del mono se la tocó a Castillo, que venía libre. Español pasó del 0-1 al 1-0 en 30 segundos. Allí está Castillo, la gran jugada de Wilson Núñez, que encontró mal parada a la defensa de Boca. Vargas que cabecea mal. Hubo Castillo y otra vez la pelota en poder de los jugadores de Boca. Carranza, Carranza en el camino, Sergio Castillo para Martínez, no pudo. Despejaba Zanetti. Acuña, Yamí, Yamí para Martínez. Estaba peleando la posición con el número 2, Vargas. Este es el toque de Yamí, allí se mete Martínez. A ver, parece que lo toma y lo suelta, da la sensación. Es una jugada para ver detenidamente. Gustavo Campañolo. McAllister. A Yamí la paró muy bien con el pecho, el de Camerún lo persigue Vargas. Ahora son 3 contra él. Vivas a Acuña. McAllister con Carranza. Dice muy bien Carranza que está ganando por allí. Carranza en el camino, Sergio. De los dos Castillo, el 4 es Sergio, el 11 es Hugo, el autor del gol. McAllister. Vivas, Yamí y llega Fabri. En el primer palo, el Manteca Martínez. Yamí que no, Fabri que sí. Carranza, Martínez. Carrizo. Está picando viva. Márcico que se la puso magnífica para Martínez. Está al lado de Ángel Sánchez. Aquí sí que no se... Fue al piso Martínez. A ver. Va a partir el pase de Carrillo. Observa. Carrillo a Márcico. Márcico buscándolo a Martínez que pica antes. Llega. Me da la sensación que se tira Martínez. No había contacto. Sergio Castillo poniéndola para Barrera. El segundo en el travesaño. En el travesaño. El segundo llamado de atención. El primero fue gol. Y el segundo en este contraataque lo tuvo otra vez el Deportivo Español. Aprovechando los problemas del fondo de Boca. En diagonal, sin que lo pueda tomar Acuña. Toca. Muy bien Barrera. La pelota supera al Mono y dan el travesaño. Sigue Carranza. Y va Boca en búsqueda del empate. Sigue el Betito. Carranza. 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 Carranza aprovechó la ley de la ventaja que dio muy bien al árbitro. Le pegó de derecha. Apenas afuera. Estuvo a punto de ponerse 2 a 0 Español. Estuvo a punto de empatar Boca. Aquí Acuña. Sigue Roberto. Yami la protegió bien. Yami la protegió bien. Yami el empate. Lo perdió. Lo tuvo en el botín zurdo Alfonso Yami. Y otra vez el aplauso que baja de la número 12. La manera en que giró Yami. Y se sacó de encima la marca. La potencia. Observe. Está siendo tomado por Sergio Castillo. Yami engancha. No lo puede agarrar. Si no le comete penal Castillo. De surga. Lo pegó muy fuerte. Viene Acuña. Le pide Yami. Va a ganar. Zanetti. Yami. Yami. Carranza. Carranza. Zanetti se quedó pidiendo que hubo empujón de Yami. Hubo empujón. Y claro de Yami sobre el jugador de Español. Va en búsqueda del empate Boca. Sobre el final del primer tiempo. Quiere Fabri. Se enojaron muchísimo también en el banco del Deportivo Español. Porque Ángel Sánchez no cobró ese empujón de Yami a Zanetti. Campañolo. Viene a buscar Martínez. Campañolo. Ahora tendrá que resolver con los pies. Y hizo bien el arquerito de Boca. Que recibe el aplauso de Mesque. A Calister para Mársico. En el camino Vargas. Mársico. Y habrá tiro de esquina. Quizás la última chance para Boca. En la primera parte. Va Fabri. Se queda Gamboa. Va Carrizo. Para el rebote. Afuera del área. Acuña. Va McAllister. No podía Yami. En el camino. Wilson Núñez. Vivas. Y ahí gana el uruguayo Wilson Núñez. Y la tiro afuera. Desesperados piden la hora en el banco de Español. Es que van tres minutos de tiempo adicionado a los 45. Es lo que grita el profesor De Santis. Sí, sí. Y ahora sí. Hace sonar su silbato Ángel Sánchez. Con tres minutos de tiempo adicionado al reglamentario. Y el Deportivo Español le está ganando bien. Después de estos 48 a Boca por 1 a 0 con gol de Hugo Castillo. Español. Barrela. Wilson Núñez. Gana Wilson. El pase para Hugo Castillo. Vivas. Vivas. Y Navarro Montoya esforzándose antes que se fuera al córner. Acuña. ¿Qué me decías Marcelo Benedetto con respecto a Walter Pico? Ahora te lo pregunto. Martínez. Martínez. Le pide Chami. Martínez. La hizo bien Manteca. Martínez. Martínez. Martínez por dos veces lo desairó a Sergio Castillo. Le quedó para la zurda. Le pegó fuerte. Desviado. Wilson Núñez con McAllister. Protege muy bien la pelota al uruguayo Wilson Núñez. McAllister al piso. La pelota sigue en poder de la gente del Deportivo Español. Sigue Wilson Núñez. Lo tiene tomado McAllister. Producto del Banco del Deportivo Español. Pidiendo una tarjeta amarilla para McAllister. Se viene él. Vamos con el cambio entonces en Boca. Ingresa a Walter Pico con la camiseta número 15. Ya se fue Acuña. Muy bien. Vamos a ver en qué posición se ubica Pico. Presumiblemente sobre la derecha. Pero... Va a llegar el centro para el Deportivo Español. Picaba Barrera. Navarro Montoya. Es el número 15. Walter Pico. Zanetti que le vuelve a ganar a Shami. Estos son los hermanos. El de Bigotes. Es Gerardo el menos conocido. El otro es Rubén Boquete. Pico. Viene McAllister. Y ninguno de Boca viene a buscar. Recién allí Martínez. Perseguido por Sergio Castillo. Pico. Sigue Walter. Ahora con McAllister. Al piso Spalina que lo perseguía. Y el lateral que... Favorece a Boca. Jugando sobre la izquierda Walter Pico ahora. Martínez. McAllister. Ganaba Meske. Pico para pegarle desde afuera. A Shami está solo. Vas a Bilbaso. Con Vivas. Gana Nelson Vivas. Vivas. Zanetti. Error de Zanetti. Corregía Meske. Y ahora viene la contra del Deportivo Español. No. No viene nada. Porque la recupera para Boca Walter Pico. Márcico leyendo la defensa del Español. Carranza. 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 No puede. Yami Martínez. Gol de Boca. Gol de Boca. El gran goleador del fútbol argentino. Sergio Martínez. A los 10 minutos. Boca. Uno. Deportivo Español. Uno. La insistencia de Boca. Y la aparición, como decía Adrián, de un goleador diferente. El máximo que tiene hoy y desde hace un par de años el fútbol argentino. Martínez. Yami se tropieza con el hombre de Español. Está Martínez. Donde tiene que estar para impulsar la pelota con la pierna derecha, la cara interna. Y poner el partido empatado. En una pelota que había peleado Pico y casi ahora Yami. Yami. Ha despertado el estadio de Boca. Martínez ha logrado su gol número 50 en primera división. Carrizo, desde atrás, Wilson Núñez. Está habilitado Martínez. Martínez por el segundo. Le pide Yami. Le pide Yami. Gol de Boca. Otro Luis Martínez. Gol de Boca. Sergio Manteca Martínez. En dos minutos dio vuelta todo el uruguayo. Y el estadio de Boca ahora es una fiesta. Uruguayo, uruguayo. Boca dos. Martínez dos. El deportivo español uno. Le ganó las espaldas a toda la defensa del español. Lo corrió infructuosamente Vargas. Yami pedía por el medio. Martínez, que de definición sabe muchísimo. Pone la pelota entre Campañolo y el segundo palo. El más lejano. Allí. Con toda la categoría que tiene para definir. Martínez. Por obra y gracia de Martínez. Boca está ganando un partido que no merece ir en ventaja. Pero claro. Boca tiene a Martínez. Martínez juega para Boca. Se produjo un cambio en el deportivo español. Se retiró el número tres. Federico Basavilbaso ya ingresó en su reemplazo. Nelson Omar Agoglia. El número dieciséis. Había hecho un muy buen partido Federico Basavilbaso. Viene otra vez Martínez. Y Martínez quiere el tercero para Boca. El centro es para Yami. 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 Y en una tarde que se presentaba difícil para Boca. Este centro otra vez de Martínez. Y el Camerunés. Que casi concreta el tercero. Allí está. Ingresa con el número catorce. Damián Oscar Rodríguez. Se retira el número cuatro. Sergio Raúl Castillo. Agoglia por la derecha. Damián Rodríguez. Wilson Núñez. Antes pico. Sigue Walter. Trasladando demasiado. Casi la pierde con espalina. La tiene Martínez. Y empieza el ataque de Boca. Márcico. Vivas. Carranza. ¿Cuáles son los amonestados en Boca, Marcelo? Vivas y Pico. Y en el deportivo español, Fernando Campañolo y Wilson Núñez. Repone José Barrela. En el camino vuelve a ganar el capitán de Boca. Carrizo. Márcico le pide Martínez. Está Pico. Está Pico. Sigue Walter. Márcico. Márcico para Pico. Atrás. Yami tiene el tercero. Un gol espectacular del jugador de Camerún. Alfonso Yami. Un golazo de Yami. Un golazo de Boca. Márcico. Pico. Pico. Yami. Boca. En 23. Le está ganando al deportivo español por 3 a 1. El pase de Márcico. Obsérvenlo a Pico cómo va. Apareado con el hombre del deportivo español. El taco. Le queda la pelota picando. Parece zurdazo tremendo del camerunés. Boca pone 3 a 1. Se pone 2 goles arriba. El trabajo de Pico. La potencia de Martínez. Y de Yami ahora para dar vuelta a la historia. Y ponerla claramente de su parte. ¡Pico! 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 Walter Pico ahora con Mezque. A los 20 minutos del primer tiempo había un grupo de hinchas de Boca que pedían a Pico. Ahora deben estar agrandadísimos. Aquellos que decían Pico, Pico cuando la gente decía pará. Como falta del jugador del deportivo español la advirtió Ángel Sánchez. Fue Wilson Núñez. Y sí. Todo lo que le debe haber dicho a Pico le dio resultado al técnico de Boca, Silvio Marzolini. Además del cambio posicional. Yami sobre la derecha, Martínez por la izquierda. Está caminando. En el segundo tiempo no tiene nada que ver Boca con el del primero, ¿no? Sí, Marcelo. ¿Qué decías? Que está caminando con dificultad. Ahora está parado Gamboa con una molestia en la pierna derecha. Sigue corriendo a un costado Diego Soñora. Márcico con Mezque. Damián Rodríguez. Y va por el cuarto Boca. Le pide Yami. Martínez. Martínez por el cuarto. Gol de Boca. Otra vez Manteca Martínez. Otra vez Sergio Martínez. Ya hay pocas cosas para discutir. Vengan a gritar. Los voy a hacer yo. Uruguayo, Uruguayo. Te respondo desde aquí. Martínez. Pone a Boca ahora arriba por 4 a 1. Un error groserísimo del fondo del Deportivo Español. Se tropezaron Damián Rodríguez y Vargas. Martínez se la lleva. Yami se la pide. Martínez engancha. Se desacomoda Luongo y mete la pelota. Entre Campañulo y el palo. A ver, quiero no hay que achacarle nada. A Martínez hay que darle todo el crédito. Es un goleador extraordinario. Viene Hispalina. Rodríguez, Rodríguez, Fabri con la derecha. Mezque con Barrela. Barrela, Barrela. ¡Mono! El mono Navarro Montoya era el actor que faltaba a la cita hasta aquí. Impresionante la pelota que acaba de sacar Navarro Montoya. Qué bien la ponía Barrela. Entre Navarro Montoya y el arco. Espectacular. Sensacional lo del arquero. Obsérvelo. Suerte que está lesionado. Diego Soñora. Que como decía, estuvo jugando muchas veces esta semana entre los titulares. Y aquí viene Diego. Carranza. Martínez. No llegó. El grito era de Marzolini y Marcelo, ¿no? Para Walter Pico. Con mayor rapidez la pelota. Le va a dar de derecha buscándolo. Por aquí a Vivas. Por la derecha, Yami. Por adentro, Martínez. Aquí el camerunés. Yami con Vivas. Lo invita Yami a Vivas para que se la dé. Está bien habilitado Martínez. Martínez va por el quinto Campañuolo. Y es la reivindicación del arquero. Que tuvo poca responsabilidad en los goles de Boca. Y que había hecho un correctísimo primer tiempo. Martínez estaba adelantado. Porque Zanetti retrocedió después. Cuando ya había partido la pelota. Intentó matarlo. Y el arquero sobrevivió sacándola. El córner para Boca. Con Luis Carranza. Soñora. Otra vez quiere Boca. Carranza viene a pedirle Vivas. Acá. Vivas. Soñora. No podía Zanetti. Vivas. Se va el Betito Carranza. Lo tocó. Lo tumbó. Dio ley de ventaja. No entiendo a Sánchez. La pelota quedaba en poder del jugador del Deportivo Español. Sigue Martínez. Zanetti desde atrás. Vivas. Martínez. Un error tras el otro. Martínez. Martínez. Martínez no vale. Hugo Castillo. A ver ahora. Vivas. Por la derecha Martínez. Conduce Vivas. Pareció infracción. ¿Sí? A mí no me pareció. Bueno. Vos lo mirás más tranquilo. No, no. No puede Martínez. Luongo. Campañolo. Sánchez. Es el árbitro de este partido que ahora, levantando sus brazos, despierta la alegría de la gente de Boca. Boca, en su estadio, después de ir perdiendo 1 a 0 con un gol de Hugo Castillo, a los 5 minutos 40 de la primera parte, lo dio todo vuelta en el segundo tiempo. A los 10 y a los 12, Sergio Martínez. A los 23, Yami. Y a los 26, otra vez el uruguayo Martínez. Boca le ganó al Deportivo Español por 4 a 1.